Soy Margarita Ochoa y quiero dejar muy claro algo que viví hace tiempo para aquellas personas que les gusta lo paranormal o cosas así pero cuando tenía 22 años, 21, 22 años, me infarté y entonces me llevaron a la Cruz Roja morí por poco tiempo yo recuerdo cuando la muerte se mete por los pies miré a alguien que estaba sentado en el colchoncito negro que está en la Cruz Roja pero no miraba quién era así que voy a tratar de hacerlo rápido entonces sentí que algo muy fuerte me iba como aplanando de abajo hasta arriba hasta que llegó al corazón y ya de ahí solamente sentí que pues ya de ahí salió mi espíritu y estaba como en el techo pero en el techo de cuenta que no había techo sino que había ese mirar al universo y yo podía ver mi cuerpo ahí acostado y que me estaban haciendo la truchoc y decían pobrecita vienen cuando no hay remedio etcétera voy a tener una sobredosis entonces yo le pedía mucho a Dios yo quería regresar al cuerpo pero una energía como un shock algo como un rayo así me botaba de nuevo no podía entrar al cuerpo por eso sé que el espíritu se desprende entonces miraba al universo podía ver a mi madre y todos rezando orando por mí yo pienso que por eso me salvé y pues en esos momentos yo me acuerdo que yo solamente sabía el Padre Nuestro nunca me aprendí el credo y yo le pedía que no me quiero morir no me quiero morir a ellos les decía no quiero morirme por favor no me dejen aquí no me quiero morir yo les gritaba angustiada pero ellos no me oían solamente sé que me ponían electrochoc me inyectaron al lado izquierdo no sé que me inyectarían solamente sé cuando el director salió estaba comiendo cuando llegó yo pude mirar en la oficina todo lo que el director hacía que uno le sacó las llaves porque era una yo ocupaba como una vacuna contra las drogas y también entonces había consumido coca me acuerdo mi esposo pues no le voy a hacer la culpa a él pero él era así y pues me envicié en ese tiempo yo también usé droga entonces malamente pero pues ni modo lo he hecho yo estaba y pues gracias a Dios que ese director pues yo miré cuando entró a la dirección y le estaban diciendo que ocupaban la vacuna y yo miré qué cajón lo sacó la llave todo lo que hizo finalmente gracias a Dios Dios me dio una oportunidad de vida y regresé yo eso que dicen que un puente y todo eso yo no lo vi pero si miré el universo miré una luz muy fuerte pero no no alcancé a ver no alcancé a llegar o sea gracias a Dios que estoy aquí que no en esos momentos yo creo no sé yo sí creo en Dios y yo pienso que me diera el infierno pero este gracias a Dios por esa oportunidad cuando menos pensé y Padre nuestro y con todo mi corazón quiero decirles a todos los que tienen vida los que estamos vivos y que vivan cada momento porque desde ese momento yo dije no yo no me quiero morir y cada minuto cuenta por un minuto de vida tú quieres estar ese minuto no te quieres morir entonces aprovecha la vida y entonces ese director gracias a Dios que que pues vino a tiempo y gracias a Dios cuando volví en mi cuerpo me acuerdo que yo tenía mucho miedo me pusieron algo para calmarme porque yo estoy gritando no me quiero morir no me dejen morir pero ya podía yo dije ya estoy en mi cuerpo o sea no lo podía creer o sea entonces ahí me tuvieron 24 horas hasta que estuviera muy bien y todo eso entonces cuando llegó el director me dijo que no me fuera